Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Singapur 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio Singapur de la temporada 1019 de la Fórmula 1 Y bueno, yo espero que Ferrari le dé una oportunidad a Fetel de poder ganar esta carrera Y espero además que Fetel remienda sus errores que ha cometido en la carrera en Italia Así que espero que tenga hartas posibilidades de ganar y tenga menos errores Y que espero que no cometa errores ahora para ni en clasificación, ni en entrenamiento libre, ni en carrera Y bueno, así que espero lo mejor para Ferrari también Así que bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao